Cuando llegué aquí, creí que todo era aterrador o apestoso o ambos, pero aprendí a ver la belleza de todo saliendo y pintando en la naturaleza. ¿Quién es ese? Ah, solo son arbustos que parecen una oscura figura misteriosa, ¿no? Qué curioso, ¿no lo crees? No importa, yo... A veces tengo demasiada imaginación. Solo pinta lo que ves, Luz. Luz. ¿Y sabes? A veces puedes encontrar belleza y crecer como artista desde la seguridad de tu propia cama. Es verdad.